Soy muy de los papelitos, cada uno tiene sus manías. Lo que pasa es que estos tipos no cuentan las manías que tienen. Yo la verdad no tengo problema, yo cuento entre libero y presionante. Yo voy acá si me pongo el pijama, lo dije. Alguna vez lo dije, porque estoy en casa. Cada uno tiene su manía, o no tienen cada uno su manía. Sácate una foto que te quiero ver con el bombón. Después si la quieren contar o no. Otra manía que tengo hay alguna que no se puede contar. Otra manía que tengo... ¿Cómo? ¿La parte de arriba del pijama o no? No, no, la parte de arriba no es del pijama. Otra manía que tengo son los papelitos. Ando con muchos papelitos por todos lados. Y les cuento algo que me encanta, lo hago desde... Hará 15 años aproximadamente. Se acerca el fin de semana. Yo soy muy de fútbol, prendo la televisión para fútbol. Soy un loco, un loco fanático de fútbol. Mi papelito es buenísimo. Creo que alguno lo puede llegar a copiar. Dice Tottenham Manchester United, Dortmund Schalke, Leipzig y Freiburg que se juegan al mismo tiempo. Después, Defensa y Justicia Estudiantes. Me anoto todos los partidos que hay para el fin de semana. Los que voy a mirar. Con horario es una... No te privas de nada, ¿eh? Es un disparate, ¿eh? Viernes a tal hora. Se para todo, ¿eh? Se para el mundo para ver los partidos de fútbol, está claro. Con horario, ¿eh? Con horario, todo. Tengo los partidos anotados. Ya cuando ayer a la noche me dijeron que no se jugaba la Premier League. Imagínense que empezara a tachar. Hoy a la mañana no se juega la Bundesliga. Ya la puta. Tra, tra, tra. Y empezaron a la media con que no se jugaba el fútbol argentino. Yo a las 6 de la mañana llevé a mis hijos al colegio. Estuve a la mañana haciendo compras por todos lados. Vi el subte. La gente cuando entraba y salía del subte no viajó en subte especialmente. Vi los colectivos, vi el movimiento. Sigue todo normalmente. Vas a hacer algunas precauciones y que nos avisaron que hay que estar alerta y en alarma. Pero el mundo sigue igual.